Gracias. Pasa por debajo el tubo, pasa por debajo el tubo, pasa por debajo el tubo, pasa por el lado de ella, por favor, y la pásate para acá, ahí, y ahora la, ala la, espérate, espérate Sofía, ala la así, primero, estos caras son masitos, pero no alan para atrás, ¿ok? Ahora trae otra vez la sombra, trae otra vez la sombra por acá, y volvemos y la pasamos por aquí, agárralo por allá, Ahora te voy a enseñar, mira, no te puedes quedar con todo esto de sombra, pues, con la santa,